¡Suscríbete al canal! La estrategia de Bans de Mad Lions, que de momento ha sido librarse de tanto el Varus como la Shaya para no dejar ningún ADC que pueda ser bueno para el Rakan, para que Tritz se vea obligado a otro support, pues parece que no está funcionando tanto. En la primera partida con la Morgana, que no tiene tanto play potential, parecía que sí salía bien el tema, pero es que si tienen el Alistar, está intratable el support. Quiero ver lo que hacen, porque si tienen que dejar uno de estos ADCs abiertos y se la tienen que jugar la tercera partida contra el Rakan de Tritz, pues no quisiera yo estar en lugar de Mad Lions, ¿no? Un poquito, hay que presinarse si te lo tienes que jugar contra una Shaya Rakan o algo así, con el Rakan de Tritz. ¿Tú crees? Ahora, Shaya está cayendo baneada constantemente. Claro, pero si ahora van a querer, si Jensite tiene el lado azul, si tienen el lado rojo no tanto, porque pueden ir a un Mad Lions first pick Alistar, no van a tener muchos problemas, pero si Jensite tiene el lado azul, quizás vas a querer banear este Alistar, porque para mí el carry leó muchísimo la partida Tritz, pero muy muy hard carry, encontrando continuamente muy buenas oportunidades, teniendo muy buenas Qs en todas las teamfights, siendo prácticamente instrumental para la victoria, creando picks de la nada, y claro, si te quieres librar de ese campeón, vas a tener que escoger qué dejas abierto, y si dejas abierto Varus o Shaya, van a poder ir Varus-Rakan o Shaya-Rakan, va a tener una línea cómoda, porque la verdad sea dicha, Kai'Sa-Rakan es una trufa, es injugable, es a botlane, Tristar-Rakan también es bastante jorda. Cuando Cabra se refiere a trufa, es malo, ¿vale? Claro, trufa no es rollo, hay uno de si me echo una trufa de estas caras, no, trufa me refiero a... A mojón. No sé por qué significa algo malo, trufa, es una seta muy rica, pero sí. Por eso, un mojón. Sí, bueno, estaba intentando ser para todos los públicos, pero sí, un poquito algo que no acaba de funcionar en esas botlanes, pero claro, si tienen que dejar abierto uno de esos ADCs, sí que quizás se ven más en la opción de que Tritz pueda sacarse el Rakan, y a partir de ahí se puede complicar mucho la partida. O sea, quizás incluso está dispuesto Jenside a jugar Tristana-Rakan, que aún tiene una cantidad razonable de Oling, no es lo peor del mundo, pero bueno, estamos viendo que la estrategia de Mad Lions es liberarse de los dos mejores ADCs con Rakan y luego pillar a Tristana para forzarla contra esa Kai'Sa que llevamos discutiendo toda la fase de grupos que nos gustaba bastante, ¿no? La Tristana como reacción. Entonces, bueno, hay que tener atención a qué lado toca ahora, porque muchas veces no se presta atención a estas sutilezas del juego, pero los equipos valoran muchísimo el lado. De hecho, teníamos aún hace poco el drama de Keefe, que les dijeron un lado y tuvieron que jugar en otro, o hubo mala comunicación entre los miembros del staff y al final su draft no valía para nada. Cambia muchísimo según cómo tengas que afrontar el juego de un lado y del otro. Y bueno, si le toca el lado azul a Jenside ahora, pues Mad Lions yo creo que va a tener bastantes problemas. Tienen complicaciones, ¿no? Cuanto menos. Vamos a ver también qué pasa con Shaken, porque el Víctor lo ha jugado bien, Corki sabes que lo domina bastante bien. Me supone ya un problema también incluso, ¿no? El saber qué va a jugar Shaken. A mí también me estaba gustando mucho, la verdad. Y al final Chani con esta Poppy... No lo ha hecho mal, ¿eh? Estaba baneada en la primera partida. Sí, la baneó Mad Lions, la baneó Mad Lions. Y cuando lo ha dejado a Jenside la ha cogido para Chani. En segunda ronda. Ah, pero Mad Lions ya la había baneado como top laner. Ya tenían piqueado el Skarner en esa ronda. Pero sí, quisieron banearle como el campeón sencillo a Shani. Quizás pensaron, bueno, este al ser un coach quizás va a jugar un poquito campeones truferos. Pero sacó una Poppy bastante limpia que... De hecho me sorprendió. Parece que se vio ya confiado, se creció como jugador. Y al fin, al cabo, pues se le complica la serie a Mad Lions. Vamos a ver cómo afrontan si tienen ahí otra idea en el tintero. Alguna otra forma de jugarlo. Porque claro, Shaken no le dirigen prácticamente ningún bang ni atención en términos de draft. Casi todo está orientado a castigar... O sea que es lógica, ¿no? Sí. Claro, a castigar a la champion pool de la DC. A limitar a Tritz en no jugar su pique estrella. Y bueno, es que Shaken está jugando lo que quiere. Y el Víctor, que yo no era un fan al principio, pero lo sacó muy correcto. Jugó una muy buena fase de líneas. Y a partir de ahí, pues, tenía muy buenas jugadas en la partida. Bursteaba a Crownshot también en ese dive en la midlane que acababa siendo en favor de Jensite. Bueno, se acababan llevando la partida muy cómodamente. Porque Víctor una vez consigue... Si no lo consigue castigar antes del primer hexcore, ya es un campeón que está bien. El problema es la primera mejora. Vemos que Jensite de nuevo tiene el lado azul. Tengo muchas ganas de ver cómo afronta esto en Mad Lions en términos de draft. Pues de nuevo comienza baleando Jensite a la Irelia. Responden con Chaya. Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El Atrox también. De momento no cambian nada en los primeros fans. Quizás está dispuesto, por ejemplo, Mad Lions a dejar abierto el Varus, quizás. Y forzarlos a ir first pick Varus y robar ellos el Rakan. O si no, ir ellos Varus si hacen first pick Rakan al equipo de Jensite. O quizás simplemente repitan los mismos fans, tengan confianza en su estrategia. Pensen que el Alistar no fue el problema. Que el problema fue intear varias teamfights. Que yo estoy de acuerdo. Fue un problema grave. Pero no, vemos el van de Alistar. Y queda el Varus abierto. La verdad me gustaría ver first pick de Varus por parte de Jensite. Porque no considero que tenga Mad Lions muchas opciones para... Ay, bien hecho. Bien jugado por parte del equipo de Jensite. Que reconoce que no hay muchas cosas que puedas comparar con el Rakan abiertas. Este era el mismo problema que ellos tenían antes para first pickearlo. Y ahora el equipo de Mad Lions que se va a ver obligado a concederlo. O quizás sacar algún ADC creativo que no nos esperamos. Algo como la Kalista o uno de estos. Pero no, van a ir Brown. Tiene pinta de Real. Pues puede ser que sea Real. Varus que también funciona muy bien contra Tristana. Al pushearla. Si la Tristana no saca Snowball lo pasa bastante mal por detrás. En dos ítems que no vale para mucho al fin y al cabo. Y bueno, me sorprendería muchísimo no ver aquí un Rakan. De hecho no. Madre mía. Uf, va Believer, eh. Tritz. Tercera partida. Venían, decían los jugadores, no. Decía Tritz por redes. Que venían motivados. Que hashtag Team Seeders. Que para ellos esta... No, pero en serio. Que venían como con una carga emocional a este partido. Y después de perder la primera, pues para mí. Sacarse ahora el Thresh. Que es un campeón que tampoco, bueno, lo hemos visto jugar a Hiba. Pero porque era como Thresh God. Un poquito de Thresh Prince. Pero sacarse aquí el Thresh es bastante confianza en sí mismo. Ahí va. Pues Kaisa. Sí, bueno, yo creo que es prácticamente lo que tienes que jugar en esta posición. La Tristana que no creo que te fuese a funcionar muy bien en esta situación. Dejarías abierto al Thresh por el mapa. Al fin y al cabo perderías la prioridad. Lo pasarías muy mal para llegar a ese escalado. Pero bueno, tampoco soy personalmente un fan de Kaisa Brown. No tanto porque la línea sea mala, que es bastante decente. Más bien porque luego no creo que tenga una gran sinergia en términos de teamfights. No me gusta mucho pilear para una Kaisa. Pero bueno, banean este Korki. Si no nos quieren dejar ir al late game, al equipo de Jenside. A esa comodidad que han tenido siempre en grupos. Es que si tienes Korki y Varus sabes que te van a hacer lo que quieran. Ya. Prácticamente. Es que Korki y Varus a ver que te piqueas para poder enfrentarte a ellos. Si estás en esta situación. Porque al fin y al cabo la Kaisa nunca va a poder hacer match al Korki en términos de escalado. Y pocos midlaners escalan tan bien como Varus. Como van de casa. Esa es la segunda vez que lo banean ya. Sí, le tienen respeto. No sé si a lo mejor habrán escauteado a Nemesis practicándolo en solo queue. Ahí como un last pick canalla. Pero bueno, ahora parece que más o menos esta es una partida que va a depender bastante de Nemesis. Me espero que le den el last pick en esta situación. Que blaineen el top laner, el equipo de Bandaios. Bueno, que tienen a Sion abierto, a Maokai, a Chogaz, a Horon. Puede ser múltiples cosas en esta situación que te dejan con muchas opciones. Y al final pues redondearías tu composición con ese último laner. ¿Te esperas de nuevo el Ryze para Nemesis? A Kalina voy a manear, así que... Creo que sería un error ir Ryze. Porque si vas Ryze te estás guardando el last pick para la top laner. Me parece mucho más correcto esto. No, no. Me refería a que se iban a tener al final de... Ah, puede ser. Puede ser. Pero yo creo que ahora Mad Lions no tiene prácticamente otra opción que piquear aquí su top laner. Porque si counterpiquean top es muy difícil jugar hacia top y al mismo tiempo cubrir a una Kaisa. Vas a sufrir mucho con los dives de nivel 6. Y bueno... Blind pick Victor. No tienen miedo. Ojo. Porque blind pick Victor contra Nemesis. Yo creo que esta es una de esas partidas en las que... Bueno, vamos a ver de qué pasta está hecho el jugador. Que lo hemos visto tener mucho talento. No han tenido buena serie en absoluto. Ninguno de los dos eslovacos. Pero quizás este es el momento de redención. Pues a ver con que cierran. Yo espero que Ryze no sea... Es potente la composición de Jenside. Tiene muchísimo engage. Muchísimo pick potential. Sobre todo pick. Eso es. Pick potential. ¡Galio! ¡Ay! ¡Qué feo! No me gusta nada. Lo odio muchísimo. Lo odio muchísimo. ¡Galio! Pues con esto se cierran las composiciones. Cabra que está bastante en desacuerdo con Maddai Jones. Cuéntame por qué. Porque este... Lo odio muchísimo. Porque no considero que tengas un buen delivery system que no sea el Sion. Que no sea el campeón que tenga el engage más fiable. Al fin y al cabo va a ser un poquito difícil que tu equipo también haga follow up. Tiene muy buen counter engage. Muy buen quiteo. El equipo de Jenside. Pero lo que tiene además es muchísimo pick potential. En esta composición. Tienen Skarner, Thresh, Varus. Yo creo que están en una muy buena posición para crear un snowball o una ventaja en esa botlane. Y a partir de ahí pues prácticamente llevarse la partida. Porque ni siquiera está tan claro que Skale es mejor. Sí. Es cierto que el Galio en el vacío puede castigar muy bien a los carries de Jenside por el hecho de que carecen de movilidad. Pero es que te enfrentas a la lámpara de Thresh. Es complicado generar ahí ese tipo de situaciones ventajosas. Al fin y al cabo también el Maokai que hace extremadamente complicado forzar ese engage. Y es que como fallas el ulti de Sion tampoco tienes un gran setup para el Galio. Personalmente no soy un fan. Pero bueno. A ver si tenemos suerte. Porque en ambas partidas me he equivocado. En ambas partidas que he favorecido un draft ha ganado el otro equipo. Entonces no pasa nada chicos. Esto en realidad es bueno para Mad Lions. Yo traigo el gafeo. Traigo el error. El análisis equivocado. Y bueno. A ver si se mantiene. Ojalá equivocarme tres veces y que Mad Lions saque ahí un snowball potente. Y se lleven la partida. Si se ponen por delante sí que puede ser una composición muy opresiva. Porque divean de manera muy potente. Asisten muy bien a la Kai'Sa. Todos lo van a poder apoyar. Lo que me preocupa es que quizás el setup no es el correcto para que la Kai'Sa se ponga por delante. Galio que al principio va a tener prioridad. Que va a poder presionar esa botlane. Pero es que Varus III también tiene muchísima potencia. Va a depender un poco de si. De que dupla es capaz de traer más control de Ryo. Si self-made man con Nemesis o Tritz con Smati. Es ahí una cosa más o menos jugable. Pero bueno. Al tener también Jensite la ventaja de escalado. Y no haber los mejores delivery systems para Galio. Tener que enfrentarte a la lámpara. Que es bastante difícil de afrontar. No tener tampoco un engage sencillo. Como quizás antes prefería el setup con el Alistar. Con el Ekarim. Me parece más fácil acertar un buen Ultimate. A ver cómo sale esto para el equipo de Bad Lions. Le mandamos desde aquí nuestra energía en el castillo menos imparcial de la historia. Pero bueno. Es típico. Bueno. Un equipo español yo creo que es algo normal. Yo creo que llegue a los finales que ganen. Que machaquen a estos. Que machaquen a Nip. Quiero ver a Larsen contra Nemesis. Pero caray. En un europeo de lo que es lo más normal del mundo. O ver. Yo creo que afán de que por favor. Pues ojalá gane el Mad Lions. Sí. El español. En este caso. Pero bueno. Imagínate en el también el stream francés. Cómo tiene que estar. Claro. Fueron. Fueron primera rotación Skarner. ¿No? El equipo de Mad Lions. ¿Tienes ahí? Estabas tomando nota. Sí. No. Hicieron Brown Gragas. Brown Gragas. Y la respuesta es Skarner 3. Ah. Claro. Caray. Sigue vigente el combo de Skarner 3. ¿No? El de. Bueno. No el combo. Si no simplemente tiras del Skarner con la lámpara. Y es absolutamente intratable la situación. Es un combo pues extremadamente gamberro. Que tiene un montón de peak potential en esa bootlane. A ver. Si otra cosa no. Pero peak potential tienes lo que quieras. Porque tienes a Skarner. Skarner de corrupción. La sentencia de muerte del Thresh. Incluso Maokai en un momento dado también te puede ayudar. Incluso no con el flash. Sí. A base retorcido. Recordemos el Skarner 3 que le costaba la... Bueno. También los cuartos de final. En este caso los de NA en primavera. Contra Clutch Gaming. Que jugaban este dúo de Skarner 3. Que tiene tantísima amenaza. Que pillas a alguien con el Skarner. Puedes tirar de la lámpara de Thresh. Y básicamente meterlos bajo torre. Crearles un infierno. También así. Traer a la línea a tu Skarner. Para que acabe al lado de la DC contrario. Crownshot que no tiene una gran movilidad. No es lo peor del mundo. Kai'Sa en ese sentido. No es... Pues yo que sé. No es un Varus. O no es una Kalista. Pero bueno. Tiene también sus riesgos. Solo tiene ahí la invisibilidad para protegerse. Y a ver. A ver qué tal esta partida. A ver qué ocurre con este último partido. Porque... La setup por ahora la veo bastante... Bastante dura, ¿no? De Gensite. Castigando mucho también. La falta de movilidad. Presumiblemente de... De un Galio. Que bueno. Sí que tiene un pequeño dash ahí. Pero que tiene que cargar. Por tanto se puede castigar. Si aún hace cierto punto también más de lo mismo. Sí. No sé. Creo que Gensite juega ya de primeras. Con... Con cierta ventaja en ese sentido. Pero... Bueno. Luego creo que como respuesta... Daño no le va a falta. Tampoco al equipo de Maddenos. Sí que es verdad que bueno. Nemesis no es el mejor video game para meter daño. Pero aún así, ¿no? En esta ocasión con el Galio. Pues puede hacer alguna que otra locura. ¡Ojo! Uy. Qué traviesos. Qué traviesos ahora mismo el equipo de Gensite. Están fingiendo... Estas cosas siempre se pasan por alto en los castellos. Y son cruciales para determinar un early game. Han fingido que han puleado el rojo para Shani. Que Shani empieza de rojo. Hacia top. Pero hace al revés. Sin pull. Empieza azul. Y se va a mover hacia abajo. Va a buscar esa acción sobre el equipo de Mad Lions. Va a pensar quizás Selfmade Man. Hasta que sea demasiado tarde. Que está jungleando en paralelo con el Skarner. Y bueno, al fin y al cabo esto que puede tener. Bastante, bastante peligro. Es un engaño así travieso por parte del equipo de Gensite. Que están buscando el Snowball en esta posición. Y también incluso... Ya lo han visto, ya lo han visto el Skarner. Ah, ya lo han spoteado. Bueno, les ha valido de poco el truquito. Quizás ir a por ese cangrejo es un pelín codicioso. Poco spoiler. En esa posición. Pero sí, al final no les vale de mucho que no sea perder la prioridad de bot. Pero de todas formas, ni siquiera es tan claro eso de que lo spoteen ya está. Porque al fin y al cabo, muchas veces el Skarner puede hacer rojo, cangrejo y luego hacer el passing hacia bot. Mira, están pingueando el azul. No saben la ruta que ha sacado. Piensan que ha empezado en bot. Y creen que ahora mismo el Skarner está en el azul. Pero se está haciendo el rojo. Y Mad Lions no ha guardado el tribus. Cuidadito con esto. Cuidadito. Mira cómo está. Mira cómo lo busca. Mira, 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 mira. Madre mía, cabra maravilla. Que esto puede ser fantástico, eh. El passing Nirvana, chaval. Se viene Shani. Madre mía. ¡Passing the coach! Inicia rápidamente Crowshot. Que ya está prácticamente muerto. Sentencia de muerte por parte de Tritz. Y no va a enganchar a Falco. Pero primera sangre para Mati. Sobre Crowshot. Estaba Mad Lions efectivamente discutiendo sobre el passing de Skarner. La primera sangre que llega en el minuto 3. Caray. Y es el Bid que dice, vaya, pues no está el azul. Y mira, es que no tiene nada que tradear en el otro lado. Madre mía, está ahora muy, muy fastidiado esto para el equipo de Mad Lions. First blow para el Varus. Lo juzgábamos mucho al principio. Pero ahora hay que darle todo el mérito. Shani está marcando la diferencia con respecto a Bloody. Estos son muy buenas ideas. Es una cosa más avanzada de la jungla. Que los equipos no están tan acostumbrados a lidiar con ella. Medio un chis. Medio una jugada extremadamente inteligente. Saben que son capaces de proteger el Tribush hasta ese momento. Que el equipo de Mad Lions no va a tener la opción de moverse a guardear sin conceder muchísima presión en la botlane. Y al final, ¡ay! ¡Ay, ese gang de Skarner! Caray, ahora que va a tener... Ha sido un gang perfecto. A que no se lo ha enganchado completamente en dragas. Es que no te lo esperas. Estaban pingueando, estaban trackeando a Shani. Pensaban que estaba en ese azul. Lo confundieron con el passing que es buffo y cangrejo contrario. Y que luego... Claro, porque sabían que empezando en bot, que Shani lo que iba a querer quizás era cubrir al Maokai. Y luego, hacer el passing hacia bot, básicamente porque vas a querer campear esta línea. Pero los confunden, los engañan la noche, los ciega el equipo de Mad Lions. Una first blood muy inteligente. Y ahora con este cetro vampirio, pues muy complicado sacar ventaja en esta botlane. Se va a notar muchísimo la diferencia en regeneración. Las botas, que no determinan tanto del matchup al fin y al cabo en esta situación. Bueno, en TP de Nemesis también para parar un poquito la oleada. Seiken que gastaba curiosamente el desmaterizador de súbditos sobre un minion melee. Y bueno, imagino que era para preparar esa oleada para que la perdiera Nemesis. Pero que aún así, bueno, pues al final ha podido recuperar. Bueno, Nemesis se resetea aquí de manera bastante gratuita. Es un poquito la maldición del Victor, ¿no? Que requiere 1200 de oro para tener un reset cómodo. Si lo puedes forzar antes, pues siempre lo pones bastante contra las cuerdas. Porque luego a lo mejor tienes que ir doble anillo de Doran. Que ahora que incluso stackean peor, acordaos del derf que le caía a esto hace ya bastante tiempo. Pues es un poco cuando vimos al Victor desaparecer del metajuego para no volver nunca, prácticamente. Salvo estas situaciones. Y bueno, el equipo de Mad Lions recuperando ahora algo de control sobre esta botlane. Menos mal que el jungla era el entrenador. Joder. Ahí lo dejo. Sí, sí, bueno. Estamos viendo. Es que eso es passing the coach, al fin y al cabo. Sigo diciendo que Tensei tiene que dar gracias de que han llegado hasta este punto quitando a Bloody, efectivamente. Sí, sí, ¿no? Que han llegado hasta los cuartos de final con Bloody y que de repente se le aparece la virgen Chani y ahí está. Ojo, que quieren pushear aquí. Uy, uy, qué travieso ese pink. Tritz, ahora que se enseña, si Mad Lions está atento, van a poder saber que lo ha gastado para crear aquí, digamos, una zona de invisibilidad en la que se cuele el Skarner. ¡Wow! La sentencia de muerte sobre Falco. ¡Madre mía! Madre mía. ¡Falco que va a caer finalmente! ¡Kill para Mati! Llevan dos para el Varus. Dos kills para el AD Carry. Y Varus con tanta ventaja contra una Kaisa. ¿Cómo se complica esto para el equipo de Mad Lions? Es que no tienen... Es que... Por eso tampoco era muy fan del counterpick de Galio, porque ¿cómo presionas exactamente a este Víctor? Me reseteo antes, me compro una vara, te pusheo. Y... ¿Qué pasa? No pasa nada. El Víctor, pues, está aquí muy tranquilo, se farmea esta oleada, está sin mana, pero tampoco se raya mucho. Ya se va a resetear, va a tener el primer aumento del Hexto Core. ¿Y ahora qué? 2-0 en esa botlane para el Varus, el peak potential de esta composición, el Snowball, que parece que se está volviendo muy, muy real. Y el equipo de Gensite, que está extremadamente cómodo en este early game. Pues... Ni siquiera auto-scaleas. Es que no sé, no sé. A partir de aquí en adelante ya no sé qué puede ocurrir realmente con Mad Lions. Tienen que buscar acción sobre esta botlane. Ahora mismo Mad Lions tiene una línea de pings muy cómoda en esa midlane. Tienen el nivel 7 para Nemesis ya con ese ulti. Tienen que buscar acción ya. Tienen que incluso comprometer el teleport de Werly, aparecer con un combo, buscar, piquear a X-Mati. Le hay que dar la vuelta a este matchup ya. Porque si esperas a que se acabe el primer item del Varus, estás extremadamente fastidiado. Te van a empezar a forzar con esos power spikes, buscar dives muy, muy traviesos. Aquí el Skarner que comba de maravilla con el 3 para crear estos pings. Y al fin y al cabo, bueno, está aquí congelando la oleada del equipo de Gensite. Muy, muy cómodo, sin ningún tipo de ganas de arriesgarse precisamente a esa jugada que va a necesitar Mad Lions. Es que si antes los quería ver jugar de manera controlada, ahora quiero ver acción. Ya, Mad Lions tiene que recuperar el control de esta partida o prácticamente perderla. O sea, el tema es que fijas ahora también van a empezar a quitar la visión que tiene colocada muy bien Mad Lions en el Pixel Bruce. Y por ahora... Mira, el mainman está buscando la acción. Se va a colar en esta línea. Tiene ahí un ping también el equipo de Mad Lions. Ojo, porque el self-made man se puede colar a ambos arbustos. De hecho, quizás habría sido su momento para moverse. Van a preferir jugar congelando la oleada. Y van a encantar a Trix. La barrigazo, tiene explosión. ¡Qué buenísimo! ¡Trix, que va a caer! ¡Pero espérate! Porque Mad Lions tiene algo más que decir finalmente. Se va a quedar en eso. Buena kill, buena acción por parte del self-made. Que efectivamente, se están viendo faltos de recursos y necesitan ya como sea empezar un poco a matar la situación. Bien, bien, bien. Quiero ver más de esto por parte de Mad Lions. Muy bien jugado y reconocido que necesitan el snowball. Ya en esta botlane le juegan a Jensite su propio truco en esa situación. Y bueno, ellos que se confían, que creen que ya lo tienen todo hecho. Pero no es así, que Mad Lions no son aquí ningunos pacos. Y les van a encastillar el early game si juegan ese tipo de travesuras constantemente. Pues mientras tanto, 2-1 en el marcador. Me gusta que al menos comenzamos con esta última partida del enfrentamiento con bastante acción. Con una partida ya que de primera nos pone un poco en tensión. Sí, sí. Caray, la verdad es que gane quien gane al fin y al cabo en el espíritu de la deportividad. Decir que está siendo una partida muy bonita, llena de acción. Una serie, en una partida. Sí, bueno, una serie entera, es cierto. Así con adelante, hacia atrás, un montón de cosas ahí bien pensadas. Pues al final se está quedando buena serie. Echo de menos que sea un mejor de 5, fíjate lo que te digo. Pues es posible. Comentábamos también cuando vimos el reparto de estos play-offs. Si viene el tradeo, eh. Cuidado que a Brose que le puede parecer encima una Kaisa. No tiene más nada. Claro, por eso, por eso. Está jugando con su vida ahí. El tema es que hablamos, ¿no? Que tanto el partido de niñas y pijamas contra Gamersory y como el gensite contra Madlions eran partidos que posiblemente eran partidos potencialmente de semifinal. Está muy bien este link swap, eh. Esto es torre. Esto es torre para Madlions. Muy bien identificado. Zeres que estaba solo en la botlane. Varus que se había reseteado muy, muy tarde. No reaccionan a tiempo ninguna oleada. Y bueno, es una torre absolutamente gratuita. Pues ahí está. Torre que de mundo consigue. Que ni más por Brose que entra triunfal. Entra heroica, perdón. Y Nemesis que consigue la baja finalmente. Werlyb que muere finalmente a Marus a manos de Mati. Tritz que fallaba a la sentencia de muerte. Y ojo, también va a tener explosivo por parte de Smith para hacer el disengage. Finalmente, torre. Primera torre de la partida para Madlions. Pero Varus salió también la vida de Werlyb. Muy bien contra el Lanes of the Madlions. 3-0 para Mati ya. Sí, sí, con la ventaja de tempo ya. Este Varus va a estar potente. Pero bueno, tampoco es Mati el miembro del equipo de Jensite que más miedo me daría en esta situación. Jensite que... El tema es Varus. Sí, ya. Es que tiene mucho snowboard. Pero sí, muy bien identificado aquí por parte de Madlions esta jugada. Se llevan la torre de manera absolutamente gratuita. Brozak que hace el engage maná, lo paga con su vida. Werlyb que quizás se motiva un poco no aportando lo máximo en esa situación. Acaban tradeando kills. Y bueno, aquí también... Alegría para Madlions del golazo que se marca Tritz en esa situación porque tenía peligro. Y ojo este Heraldo, ¿eh? Se están pegando por el Heraldo que debería de caer ya. Ya están los midés, finalmente Shani. Se lo lleva, se lo lleva Jensite. Bueno, no está mal. Y tienen una buena setup de visión ahora en esa bot. Partido más empatado, por favor. Sí, el equipo de Jensite que ahora yo creo que lo que deberían hacer es pushear esta oleada en la medida de lo posible y rotar a bot. Donde tienen no solo tres pings que ahora mismo no están siendo aprovechados. Sino que además, bueno, un objetivo neutral. Cosa que la top lane no tiene. Además es mucho más difícil para Madlions asediar esa tier 2. Yo creo que en esta situación te tienes que imaginar que el equipo de Madlions va a hacer el lane swap hacia bot. Y siendo ese el caso, yo creo que te mueves aquí también Brozak. Que ahora debería acabar de pushear esto y cambiar de línea, en mi opinión. Pero bueno, Werlyb de momento tomando control de esta jungla. Quitándole a Jensite la posición. Para mí este partido es prácticamente la final. Son para mí los dos equipos que más hype han creado. Sí, Nip también jugó muy bien ayer. La verdad es que tenemos unos enfrentamientos. Nip también está muy bien. Y el Panathinaikos a mí es que me sigue llamando mucho la atención. Entonces, ahí están para mí los cuatro mejores equipos. Pero para mí esta, lo siento por el spoiler, pero para mí esto es prácticamente la final. O sea, para mí Jensite está jugando muy bien. Madlions haciendo su juego. Incluso haciendo los mismos errores que vemos en el SLO típicos. En general yo creo que es un juego también muy regular de Madlions. Tanto para uno como para uno malo. Por parte de Jensite no podemos decir lo mismo. Porque igual no lo seguimos constantemente. Sí, pero sí que estamos viendo que la fase de grupos no ha cambiado demasiado en comparación con los play-offs que están haciendo hasta ahora. Un poco trampólicos están siendo los packs de Varus en esta partida. Porque vaqueaba, vuelve para farmearse dos oleadas. Vaquea de nuevo. Ahora por fin sacaba la Blade of the Ruined King en esta posición. Hoja del Rey arruinado para la gente que no... Ah, sí, disculpad. La hoja del Rey arruinado. Tranquilo, tranquilo. Que bueno, le da el momento ese de gran tensión. Pero Madlions que tiene la prioridad gracias al push que genera Werly. Y bueno, parece que... No sé si... No, si el Medman no lo va a intentar porque no tiene mucho daño. Pero es que yo creo que sinceramente si tienes el Power Spike aquí deberías haber buscado el control del objetivo neutral en forma de ese dragón de montaña. Esto pasa mucho como también por ejemplo con el Roa, ¿no? Con el Road of Hitches que dices, bueno, pues tal. Y te gastan a gusto y hay gente que dice que acaba de soltar este señor. Bueno, ahora estamos viendo un poquito el valor de Víctor para aquellos que se hayan olvidado un poco de cuáles son los puntos fuertes del campeón. Primero, Víctor es el campeón más molesto para asediar en la faz de la tierra, posiblemente solo por debajo de Anivia. Trae una limpieza de oleadas absolutamente espectacular y te permite aguantar partidas que muchos otros campeones no. Más aún cuando se combina con Varus en esta partida. Bueno, ojo, que está buscando el pick sobre Neme. Uy, Nemesis que consigue escapar finalmente, aunque Chani tiene algo que decir. El emparador que es bueno, la jaula tremenda. Madre mía, cuántos recursos para matar a Nemesis. Sí, va a morir. Pero a cambio de qué. Pues de momento, de nada. ¡Oh, se corta! ¡Buenísimo, Selme! Que mete mucho daño. Y ojito al CC que llega ahora. La fisiolación que no es de todo buena por parte de Falco. Cruzex que mete algo más de daño. Trich, que finalmente le ha cortado el heraldo, ¿eh? Sí, hizo un baile un poco trambólico, Chani. Y luego que quiso tirar como el heraldo de manera muy apresurada. Ya acaban de enganchar a Brozak. Seiken también tiene mucho daño. Así de Stunk es perfecto por parte de Seiken. Hasta luego, Farol. Qué fea es la lámpara de ver, ¿eh? Que es... Nerf, ya. Nerf, lámpara de Thresh. Eso es... Pues te pastillas al Thresh para siempre. Es muy... Ya. Es muy frustrante de ver eso. Ese señor estaba muerto. Ya. A mí que no me vacilen. Pero bueno. Qué grande. El caso que generan ahí un pick muy inteligente sobre Nemesis para crear una muy buena jugada con el heraldo. Pero al final le acaba saliendo bien a Mad Lions porque a pesar de que pierden un jugador pues protegen la torre más valiosa del juego que estaba ahí sufriendo un asedio muy temible por parte del equipo de Gensite. Quizás pues demasiado golosos le han cerrado con la mano en el bote de las galletas. Se lo han cerrado así, plas, para pasaros de listo. Nope. Sí, Mad Lions que vamos a estar luchando mucho en esta partida, está recuperando posición. Hay un factor que creo que hay que tenerlo muy en cuenta que es el hecho de que todos los recursos que tiene ahora mismo Gensite están prácticamente en manos de Varus, en manos de Mati. Como te lleves a Mati es como romper la hucha del cerdito. Ya. Es igual. Porque Gensite se queda prácticamente vendido, o sea, se queda con el culo al aire prácticamente. Sí, sí. Van a depender mucho de esta DC que va ahora 4-0. Bueno, no está tampoco muy por delante de Crownshot en términos de ítems, pero es más bien quizás porque le falta comprar. Cuando tenga ese segundo objeto, cuando tenga ese adicto, pues sí que se puede complicar bastante la situación para... ¿Qué hace, eh? La dada... Uy. Es que ¿qué son estos bugs? Por favor, que alguien me explique. ¿Cómo? Un tomo amplificador y ya está. ¿Qué son estos bugs? Se pasa la vida en base. No sé, le apetece... Le apetece si va por casa a ducharse o algo. Mati. No, la tontería le está dejando por detrás el farmeo contra Crownshot, eh. Bueno, por mí que lo siga haciendo. Sigue vaqueando, crack. Sigue vaqueando. Vete a base cada 2x3. No les está valiendo mucho la pena. Ceden ahora el control de este dragón de montaña y Madlinos nunca pierde una de estas oportunidades. Ya ven a Eikki. Quieren iniciar este dragón de montaña, pero bueno, quizás no van a tener tiempo suficiente. Vuelve ya la botlane de Gensite. Se queda un poquito frío este tema, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que mientras el ADC 4-0 esté haciendo nada en la partida, estás muy contento si eres Madlite. El tema es que mientras mate, da igual que no haga nada. Ya. Déjame creer, Senti. Déjame creer. Yo me agarro a un clavo ardiendo, pero espérate. Ah, ya, ya. Y Chani, que parece que tenía completamente trackeado a self-made. Malgasta, malgasta y el Predator no se espera a ese drag. Y va de estirar a por él. Pero vamos, tenía a Diana puesta ya ahí self-made. Sí, al fin y al cabo ahora Jensite, que tiene un control bastante cómodo de este río, pero parece que están buscando la acción del 5-5 ahora el equipo de Madlions, que tienen confianza en la potencia del Galio ahora mismo. Tienen el dragón y esto puede ser un problema. Trich tiene por el flanco, también Chani Shaken, se puede liar. Van a russearse finalmente el dragón, a menos que Chani entre y no tiene destello, así que va a ser muy complicado. Dragón para Madlions. Y Werly que llegaba y acaban de enganchar finalmente a Chani. A ver el neño que puede llegar. Lo delete de Danquil para ser Mei. Sentencia de muerte sobre Wily que no vale de nada. Y Madlions saca un dragón de montaña más la kill sobre Chani. Sí, ahí muy, muy codicioso el movimiento. Al final Werly lo atrapa y es como que el equipo de Jensite tiene que rotar por ese carril. No están en una posición para influenciar mucho la fight. Se llevan el dragón, se lleva una kill. Madlions que está recuperando una partida extremadamente complicada en esta posición, pero lo comentábamos antes. Para recordar un poquito lo que es un Víctor. Víctor es un campeón que limpia oleadas muy bien. Kitea genial. Si quieres hacer engage contra Víctor vas a sudar sangre y posiblemente cualquier otro tipo de sustancia. Pero cuando es Víctor el que tiene que hacer engage, al no tener mucha movilidad, al tardar bastante en llegar ese láser, al perder velocidad su tormenta según se aleja de él, pues no es un campeón tan eficaz. Si Madlions es capaz de seguir generando estos picks, de atrapar a alguien sobreextendido, está en una posición muy buena. Xmatic también que con su corto rango ahí no conseguía hacer mucho en esa teamfight. Y bueno, Madlions que se agarra muy, muy bien a esta partida ahora mismo. De momento, empate absoluto. Y aquí lo que suma es empezar a hacer esos objetivos como el dragón de montaña. Es decir, ahí hay un plus añadido que además le hace muchísima falta a Madlions, teniendo en cuenta que nada más se tiene en la caixa en cuanto al DPS. Exactamente. Necesitan algo para poder rushearse ese varón en el futuro y ese dragón de montaña tiene mucho, mucho valor. Se pueden poner ahora por delante fácilmente si encuentran una buena teamfight. Con el engage de Sion, si Werlyb consigue un buen flanco. Y a raíz de eso, si tienen la posición sobre el varón, gracias al dragón de montaña se lo van a poder hacer más fácilmente. A ver Tritz, se engancha Falco, avisa y el que avisa no es traidor. También Selmy que lanzaba el barrilete por si acaso. Iniciaba Tritz para asegurar algo de daño contra el support. Por ahora, con mucha calma, Werlyb que va a meter también la oleada bajo torre. ¡Ay, ay, ay! Iniciación, quiere enganchar a Chani. Están siendo trambólicos estos, ¿cómo se llama? ¿Depredadores? Depredadores, sí. Estos depredadores están siendo bastante pobres por parte de ambos equipos. No están consiguiendo sacar nada en ninguna situación. También es cierto que ambas composiciones son muy buenas moviéndose hacia atrás, lo que se llama normalmente quiteando, que viene como de la palabra para cometa. Mueves al equipo contrario como si estuvieras volando una cometa, vas yendo hacia atrás según ellos te persiguen. Y en general, pues siempre es difícil jugar campeones de velocidad de movimiento contra ese tipo de composiciones. Y el Depredador, pues que no está siendo muy eficaz para ninguno de ambos junglas. Ojo, que a mí la explicación del quiteo nunca me lo habían dicho y... Y olé. Gracias por la info. Bueno, lo explico porque ya que no puedo evitar usar términos ingleses constantemente, al menos que el público tenga una idea de... Yo no, pero que es curioso que a mí, yo por lo menos no lo sabía, llevo jugando a esto un montón. O sea que... Gracias. Es como lo del Pixel Bruce del otro día también, porque a mí me gustó. Me gustan los conceptos estos, así un poquito como clave, ¿no? Mira, Werlyb ya tiene aquí mucha amenaza sobre esta torre. La torre cae. Que la va a poder llevar. Ahí está. La estaza Werlyb finalmente. Y brosa que no sufre ningún tipo de problema todavía de peligro, porque no había nadie más de Maldeyons ahí burulando. Pues nada, vamos a ver. Ya te digo, a mí, tanto recursos sobre Mati no me parece algo óptimo. Aunque sí que es verdad que puede ser un Varus que puede ser la leche, pero aún así es Mati. Y luego, también es verdad que creo que toda la gran parte de la estrategia de Maldeyons pasa por Cronshot. Y eso también es un problema. Están más o menos en igualdad de condiciones los jugadores. Pero es que esto empezaba ya así por el draft. Imagínate ahora. Es que sí que es cierto que quizás sufre un poquito menos el equipo de Jensite, que tiene mucho daño en la forma de Shaken. Mati, los que por otra parte va a poder carrilar más. Encuentra un buen engage. En particular Werlyb, que es quien más opción tiene a crear un muy buen ultimate para self-made. ¡Ojo! Espera, Cronshot de problemitas. Tiene que tirar del estudio más curarla, que va a sacar todas las orillas de invocador. A da de carry. La tormenta que le va a seguir hasta su boda. Esto que es muy crucial en las teamfights, porque aún no ha pagado el equipo de Mati, el impuesto del Skarner. Si Skarner aparece sobre Cronshot y pilla con ese flash, pues se le puede ir la teamfight. Un poco por el retrete al equipo de Mad Lions. Yo creo que Jensite ahora va a estar buscando castigar esa situación de Cronshot. De nuevo, Shaken un poquito como Tritz. Está encontrando esas jugadas, creando ventajas individuales que al fin y al cabo pueden acabar decidiendo la serie. Mira, brosa que tiene algo en mente. Si puedo tirarme el avance retorcido para quitarme el lockup, pues eso es lo que voy a hacer constantemente. Pero ese es el duelo particular que tienen los dos dos liners. Ahora, sin más. Sí, sí. Sí, aquí es Mati buscando un poquitín el poke, intentando sacar la prioridad. Yo personalmente soy fan de usar las habilidades sobre los creeps. En esta situación no es que pokear a Nemesis te vaya a tener un gran valor, pero bueno, al fin y al cabo se acaba llevando la prioridad igualmente. No tiene gran problema en esta situación. Fíjate, el Nemesis que tiene ya, si no me equivoco, son 3k de vida. Sí, sí, Nemesis ahora mismo está en un punto muy, muy cómodo para un Galio. Aguanta lo que le echen, prácticamente. Tiene ya 10 cargas en la vara de las edades. Si encuentra un buen engage va a pegar muchísimo. Y también X-Matic que no tiene movilidad, que se posiciona de manera bastante pobre en muchas situaciones, pues se puede encontrar con un Galio en la cara que le meta de 100 a 0. ¡Uy! Han enganchado con el empalar a Falco, que debería de morir la caja, que es buena. Kill para Mati. Otra kill más para el Varus. Fíjate que nada más que lo han dejado darle con la flecha. Sigo diciendo que Mati no es el gran valor que tiene ahora mismo el equipo de Gensite. O sea, pierdo, ese gran valor que tiene el equipo de Gensite. Y como muera en algún momento la van a guiar. Sí, sí, sí. Aún tiene... Bueno, ahora mismo el equipo de Mad Lions que está aquí un poco fastidiado se tienen que zonear de esta torre. Tiene pinta de que se la van a poder llevar los franceses. Sí, de manera bastante sencilla. Además es que este es el problema que te genera un Skarner. Cuando tienes que pagar esos impuestos, te aparece encima, te saca un pick muy sencillo. Y es muy fácil para el equipo de Gensite convertir estos picks en torres. ¡Ojo, madre mía! Tritz que se lanza sobre el self-made. Llega finalmente a uso del cronómetro. Channing que también llega en última instancia. Self-made que sufre muchísimo cadenas de corrupción sobre Nemesis. Self-made que no escapa. Kill para Shaken. Nemesis también en un 2 para 1. Nemesis aguantando muchísimo. Fíjate con Werly. De un 3 para 1 también. Nemesis que se flashea. Werly que tiene que tratar de escapar. El Stunker es bueno. Tritz que lo engancha. ¡Madre mía, Tritz! Tremendo el support de Gensite. Cae finalmente Werly. Otra más para Mati. Tritz que se está sacando el carro en solitario en esta partida. Tiraba algunos a la virulé, pero claro, en el 4 para 5 no podía entrar ahí. Crownshot no tenía una oportunidad. Bueno, espera, espera, espera. Tiene opción, eh. Tiene opción. Se puede liar muchísimo. Seguen que va a recibir algo de daño. Fíjate que no es demasiado rápido tampoco el laso que tiene Gensite. A pesar de que Varus va bastante bien. Tiene opción. Se mete contra Nemesis. Se ve en el town. Parece bueno. Engancha de momento tanto a Mati como a Chani. Kill para Shaken contra Crownshot. Mati que se va al pozo. Finalmente kill para Falco. Nemesis que tiene que escapar. Es imposible. Sé que no tiene nada de maná, pero aún así puede morir finalmente Nemesis. Se va, se va, se va. Y se va a escapar por ahora. Chani que quiere con el plato. Acabar con él y acaba finalmente con la vida del midlaner. Farolillo, pero le cortan el laser a Gensite. Esto tiene mucho más valor de lo que acaba de ocurrir, eh. Bueno, no está en absoluto mal para el equipo de Mad Lions. Gensite que iba y tea el varón, pero no está en una posición para llevárselo al final. Tradeas 2 por 1. Yo creo que te quedas bastante contento. La Kaija que está teniendo una partida particularmente horrible. Si en el anterior flameábamos a Ground Shot en esto es que no puede hacer nada. En el 4 para 5 no tienes opción para entrar. No tienes nadie que te pilee. Ahí tienen que tanto Brown como Galio entrar en el pozo. Y bueno, hablando del pozo aquí, Tritz que pilla a Selfmade Man fuera de posición. Quizás demasiado codicioso con una situación que no vale para mucho. Y Ground Shot ahora qué va a hacer. Es que, ¿con quién entra? ¿Entra y apoya a Werleby y comerse la definitiva de Brozak? No tiene opción. Está muy, muy debilitado el equipo de Mad Lions. Al final, pues, la teamfight que se la llevan de manera muy gratuita. Y el equipo de Gensite que con estos ganchos de Tritz se está poniendo en muy buena posición. Las partidas dependen 100% de los supports. De ambos supports. De Falco y de Tritz. Claro, es que mira, Falco se mueve aquí a cubrir. Yo de hecho creo que me habría gustado ver a Falco con Crown Shot en esta posición. Al final lo deletean y es como, Nemesis va a hacer su combo y es que no va a hacer nada más. Vemos qué va a hacer ya Nemesis. Sin embargo, yo creo que protegiendo a Crown Shot ahí podrían haber sacado algo más. Al fin y al cabo, pues, sigue siendo un 2x1 y detienen el Nashor. Está muy bien. Pero bueno, a ver. A ver si puede hacer algo ahora el equipo de Mad Lions que ya ha pagado ahí su impuesto. Tanto en su ADC como en el support. Ya no los va a pillar Hacienda. Pero bueno, aún así sigue teniendo peligro este Skarner que con Bado con la lámpara aún puede pillar a self-made man fuera de posición. O incluso a Nemesis si fuera terrible la situación. Al fin y al cabo cuando Ex-Mati tiene tanto oro. No me lo puedo creer. Tritz que vuelve a enganchar con este tiempo de eso de Werly. Ha entrado la heroica que es bastante buena para alcanzar. Madre mía, no puede acabar con Werly. Brozak se mete a fuego. 4 para 1. ¡Madre mía, Nemesis! ¡Tremendo! ¡Eres! ¡Tiene Nemesis kill para Kronosh! Lo acaban con Mati y no tienen daño. Eres que va a caer. Doble para Kronosh. Brozak que se queda vendidísimo. Debería de caer. Buen knock-up. Triple kill para Kronosh. Y ahora sí que sí. Esto es prácticamente Nashor. Prácticamente Nashor para Mad Lions. Ahí está. Madre mía, los eslovacos. Vaya carrazo. Ahí Nemesis que se hace la teamfight en el 1 contra 4. Aparece Kronosh para castigar con el daño suficiente. Quizás es demasiado arriesgado ir a por este Nashor ahora cuando... Bueno, tiene Shani el smite en esta situación. Te lo puedes jugar al 50-50 también Shaken que te va a pokear mucho. Pero el carro de Nemesis que lo veníamos criticando en esta teamfight es absoluto. Parecía que ya la partida podía estar perdida para Mad Lions en esta situación. Atrapan a Werly. Werly está muy dañado. Le cortan el ulti a Nemesis. Pero es que aquí es donde está la partida. Pilla a Shani. Taunta 4. La Q, el daño brutal. Entra Crownshot que reconoce la oportunidad. Tletea X Mati también a Trich. Tiene también a Broxa. Los eslovacos redimiéndose completamente en esta teamfight. Convirtiendo una partida que ya parecía perdida en un tercer mapa increíblemente disputado. Una teamfight que levantan prácticamente solo con magia. Qué barbaridad lo que acaba de ocurrir Nemesis. Esta vez con Galio haciéndolo realmente bien. Y lo he dicho, en cuanto Mati desaparece se acabó el daño. Y eso que fíjate que bueno Shaken todavía sigue siendo un valor importante, por supuesto. Pero Mati... Quizás ahora no porque es tercer ítem. Pero yo si soy Mati me empezaría a plantear la opción de ir QSS. Al fin y al cabo estás bastante cómodo. Te tienes una gran amenaza cuando te enfrentas al Galio. Tiene bastante daño a la composición de Mad Lions. Incluso Crownshot pues no es puramente daño AD con esa Kai'Sa. Entonces yo no creo que fuese una mala inversión. Ahora... Aún así sigue en tres ítems contra dos y medio en la Kai'Sa. Pero sí, esto es torre para Mad Lions ahora mismo. A ver si hay ningún tipo de problema. Y está torre finalmente para Mad Lions. Y bueno, DragonZeno que también estáis esperando un poquito a que alguno de los equipos se lo haga. Selvmeth que se hace con el poder del cangrejo de la jungla por la parte del Nashor. De ese escurridizo. Y de momento Jensek que... No sé si está habiendo fantasmas de repente del pasado o qué. Pero... Debieran, debieran. Hay que tener miedo al dúo eslovaco. Equipo de Jensei. No es así. No os vamos a regalar la partida en absoluto. Van a tener que sangrar si quieren hacer cosas. Y Xmati que no para de salirse de posición en estas teamfights. Que ya lo hemos visto que en otros ADCs tampoco es eficaz. Es como... Al final es casi un poco una prueba esta partida de lo mala medida que es el KDA de la performance de un jugador. Porque sí que es cierto que tiene muchas kills, mucho oro. Pero bueno, está ahí... Parece que está de acuerdo con la decisión de buildearse una QSS. Pero de nuevo no tiene oro suficiente. Se vaquea un poquito pues... Para nada en esta situación. Y el equipo de Mad Lions que si consigue otras de esas teamfights... Se va a poder hacer Nashor y se va a poder llevar la partida. No está en absoluto en una mala posición aquí. Lo complicado realmente es... Hacerlo como lo ha hecho Nemesis antes. Eso es lo difícil de verdad. Ese Taunta 4 lo comentábamos en el draft. Que quizás los ultis no son los más fáciles de acertar. Pero el Taunta 4 se puede meter bueno. Y hay Nemesis que lo metía muy muy bueno. Hay un problema. Que es que además ha ocurrido antes cuando se iba a tirar Nemesis la entrada de Heroic. El Mega estaba por el torneo explosivo. Se quitaban de repente todos los jugadores de Gensite. Y ahí ya no tenía nada que hacer la entrada de Heroic. Ojo Mad Lions que va Nashor. Se lo quieren rushear. Te pego parte de Brozak. Quiere flanquear también Tritz. También llega Mati con Sheikens. Además son los que están... Quiero ver la vida. Enséñame la vida. Prácticamente por delante. 6.000 de vida para Nashor. ¡Tiene que es Mati! 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 ¡Nemesis finalmente que consigue la baja! Van a por Brozak esta vez. Sheikens que no tiene pinta de morir. Falco que se flasheaba incluso. Demasiados recursos para entrar en el auto-blainer. Mati no está. Rápidamente al final. Porque Kronosso lo está haciendo muy bien. Es el segundo montaña que se hace de Valer. Sí, sí. Esto es para ellos. A ver qué pasa. Tritz que engancha finalmente. A Werlyb. Se mete con todo en Emesis. Se ve que se sale del pit. Tienen que asegurar el Nashor. Mil de vida. Y es Nashor para Matlions. Y Brozak se enganza por Werlyb. Está muy tocado también Falco. Buena sentencia de muerte. Pero va a caer finalmente. ¡No! No me puedes hacer esto ahora mismo, cabra. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé. Se ha roto la partida. Demasiados outplays de Matlions en esta situación. Es el main man que encuentra el engage buenísimo sobre Kismate. Que está pues jugando de manera interesante, introvertida. Inteando un poquito esta partida. Sobre extendiéndose con este Varus. No encontrando la eficiencia con esas siete kills. Matlions que lo castiga perfectamente. Que encuentran ese varón. Y ahora aún no tienen todo el pescado vendido. ¿El Nashor se lo han hecho ya? ¿Eso es? Sí. No es lo más sencillo asediar esta composición de los franceses. Que al fin y al cabo pues tiene una gran limpieza de oleadas. Con tanto X-Matic como Seiken. Pero bueno. Ya tienen el Nashor ahora. Está en una muy buena posición. Yo creo que pueden incluso buscar directamente un dive con un flanqueo de Wehrleaf. Comparlo con el ultimate de Galio. Y reventar al menos un inhibidor en esta posición. Bueno pues sobre todo lamentar este pequeño incidente. Disculpas a todos y cada uno de vosotros en vuestras casas. Pero bueno nosotros que recuperamos ese sonido también en breve. No os preocupéis. Tenemos la imagen que es así lo más importante. Y lo que hace falta ¿no? Para disfrutar de un partido de League of Legends. Y de momento. Aquí vemos también la estrategia de split push ¿no? Dejando a Nemesis. Bueno split push entre comillas. Dejando a Nemesis finalmente solo en el medio. Y también haciendo esa presión en la botlane. Sí de momento. Ahora el equipo de Gensite que está más bien contento con limpiar oleadas. Saben que no tiene muchas opciones de defender esta torre. De hecho esta torre está ya más muerta que la Bojama. Va a ser claramente para el equipo de Mad Lions en esta posición. Que quizás va a intentar convertir sobre el inhibidor. Ahora mismo tienen la rotación ahí de Nemesis. Siempre amenazando en esta posición. Y bueno va a depender un poco esto para el equipo de Gensite. De que sean capaces de sacar un pick. O limpiar bien estas oleadas. Sí pero es que da igual. Gensite tiene 1, 2, 3, 4, 5k de vida. Ya es que Gensite intentando matar a Werlyb en esta posición. Nemesis que se lleva la torre de manera gratuita. Porque Brozak tiene que rotar para ejercer esa amenaza. Para zonear al equipo de Mad Lions y que no se lleven la torre del inhibidor. Y bueno esto debería ser un asedio relativamente sencillo para el equipo de Mad Lions. Nemesis va a poder pelear. O sea pushear esta midlane constantemente y luego rotar. Guau y buscaba la iniciación contra Matt y no era del todo buena. A eso si le también le quitaban el destello a cadenas de corrupción. Que no eran a final oportunas. A Werlyb que deberían de estallarlo. Mati que no puede llegar a por el cruzón que se lanza. ¿Qué hace? ¡Crownshot loco! ¡Madre mía! Se estaba yendo un poquito todo. Al garete. Enganchan a Nemesis. Y ojo porque puede haber throw. Nemesis que tira el cronómetro. Tira de Zonias. Está muertísimo a pesar del taon. Mete mucho contra Mati y contra Shiken. Pero finalmente Chani se hace con su vida. Aún no es esto un throw absoluto. Mad Lions está en una buena posición para volver a intentar forzar. Pero sí que es cierto que ahora la jugada esta. Que pillan con un muy buen ulti de Brozak. Que amenaza a un montón de gente con esas raíces. Pues al fin y al cabo acaba costando el pick sobre Nemesis. El equipo de Jensite que ahora va a recuperar control sobre esas oleadas. Vamos a ver la jugada repetida. Aquí también Selfmade Man que no tenía la definitiva más acertada. Acababa pues Mati flasheándola. Al fin y al cabo sí. Realmente no había mucho que ahí Selfmade Man pudiera hacer. Estaba muy bien tirada. Aquí ya afuera. Vete. Sí, yo también lo creo, ¿no? Que es como... Crown Shot se quiere hacer la play ahí. Claro. ¿Y la necesidad de que entrara Nemesis qué? Sí. Y Nemesis ahora no pinta nada. Shagny que por fin encuentra esa definitiva ahí. Les acaba costando un montón de control sobre la partida. El equipo de Mad Lions está jugada. Pero bueno, aún así está en una posición bastante buena. Porque el Víctor no consigue pegar. Si son capaces de forzar las teamfights antes de que consiga acabarse ese bastón del vacío. Pues mejor que mejor. Porque ahora mismo está en un punto muy dulce la composición de Mad Lions. En la que aún no se ve el terror que es Víctor en estas teamfights de late game muy a menudo. El tema es que también tiene toda la importancia o acapar toda la atención Mati. Y como dejas a seguir un poquito libre, también te vas a poder liar a llegados a este punto. La tormenta te va a perseguir, te va a reventar. El laser también le hace mucho daño en esa línea en la que se lanza. Por tanto, Seiken ya no pasa tan desapercibido como antes. Es que también es cierto que Mati no tiene la composición más sencilla a la que enfrentarse aquí. Porque bueno, el taunt de Galio que le puede meter mucha presión. También el CC de War Label, la iniciación de Selfmade Bomb. Pero creo que es justo decir que está jugando un Varus bastante pobre en esta partida. No es capaz de encontrar daño en absoluto en las teamfights. Lo encontramos a menudo sobreextendido. El parmeo de Cron Shot es tremendo. Cron Shot va... Es que de hecho lleva 1500 de ventaja sobre X-Mati. Que va 7-3 en esta partida. Sí, es que X-Mati para mí está jugando un Varus extremadamente pobre. Reseteándose continuamente. Concediendo presiones de manera gratuita. Siendo piqueado en estas teamfights. Bueno, no... Gracias. Gracias a Francia por fichar a X-Mati. Le está dando un montón de oportunidades a Mad Lions para recuperar la partida. Y ahora que ya tienen mucho aguante los miembros de Mad Lions. Pues ese pick de Shani que ya no tiene tanta amenaza. Que ya es difícil crear ese tipo de jugadas. Tienes que encontrarlos muy sobreextendidos como era el caso antes. De Nemesis tiene ya por fin el bastón del vacío. Pictor. Pero bueno, aún así hay que ver. Porque tiene mucha, mucha resistencia mágica a la composición de Mad Lions. Que quizás pues no le tiene mucho miedo al Varus de X-Mati. Pues de momento objetivos neutrales que no aparecen. El Dagon Anciano que no sabéis aparecerá a partir de M45. Un poquito todavía en llegar. Dos minutos para que aparezca también el Nashor. Y por ahora Cabra. Dominando, controlando un poquito la visión. Mad Lions en esta zona de la jungla. De hecho están muy bien Mad Lions. Porque tienen ya, tienen filo infinito para la Kaiza. Mientras que el otro ADC pues no lo tiene. Y al final eso es una diferencia de daño. Brutal Varus que a pesar de ir 7-2. Pues está muy por detrás en términos de daño con respecto a Crown Shot. Yo creo que este es el momento perfecto para que Mad Lions se saque este inhibidor. Antes de que quizás, no sé si X-Mati está yendo también a por el filo. Para bueno, compensar un poco esa diferencia de daño. Pero al fin y al cabo da un poco igual. Porque se lo piquean en las teamfights. Pero sí, la verdad es que Mad Lions ahora yo creo que está en una posición genial. Para tirar ese inhibidor. Buscar quizás el 5 para 5. O si no, tomar control del Nashor. Con ahora mismo la dominación que tienen del mapa. Hacérselo otra vez y cerrar la partida. Selfmade con la Warmo también. Sí, sí. Es que ahora aguanta mucho el equipo de Mad Lions. Pero el tema es que tienen sobre todo. Por lo que veo es MR. Es como mucho miedo a Seiken. Por el equipo de Víctor. Pero Mati es que nos da igual. Absolutamente. No está haciendo nada. Es como Víctor es lo que es aquí. El escalado potente y por donde pasa el carro de la partida. Al fin y al cabo pues no tiene... Recuerdo de hecho... Déjame mirar la nota. Pero habían paneado Corki en segunda ronda. Los de Mad Lions. No respetaban ahí mucho. En primer van de la segunda. Sí, respetaban mucho lo que puede hacer Seiken en esta partida. Saben que es el carry principal del equipo. Y bueno, al fin y al cabo. Aunque tiene ahora este bastón del vacío. Que le va a permitir ejercer más daño. Pues siempre es difícil carrilear en esta posición con Víctor. Si no tienes un apoyo de un carry secundario. Y bueno, Exmatic no está teniendo su mejor partida. Desde luego que no, porque tiene un 7-3-2. Que vayas por debajo el farmeo contra Cromeshot. Lo estén muy bien. Se el main que activa el Depredador para ver un poquito que se cuece en el carril central. Y de momento... Tiene un varón muy rápido ahora. Esto es Nashor. Se lo pueden hacer muy sneaky. Con dragón de montaña. De momento tiene que ir a pelear los Jensite. A ver qué pasa. Porque NMZ también zonea perfectamente. Chani que también quiere flanquear. Se divide más daño si esto no me gusta. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! 1-3, kill para Nemesis. Acaban de fulminar al equipo de Jensite. Mati que va a caer. Sea como sea. Softdown doble kill para el señor Cromeshot. Acabando con Mati y con Chani. Y ahora sí que sí. Le acaba de liar Nemesis. Como no. Puede ser partida para Maddlion. Se le mete en el 2 para 1. Se que mete mucho baño. Entra heroica. Van a por Brozak. No. Llega un pelín tarde. Ha sobrado el equipo de Maddlion. Ahora se va a llevar como mínimo dos torres. Pero yo creo que aquí sí pueden llevar la partida. Porque solo tienen que parar a Seiken. Si evitan que Seiken se reseteen en esta situación. Se llevan toda la partida. Persíguelo. Persíguelo Nemesis. Es que ojalá un gorro ahora para... Bueno, un sombrero o algo para poder quitarme. Y sigue molestando Nemesis. ¡Qué bien, vaya carrazo! Todo. Krozer que va a conseguir finalmente también la kill sobre Brozak con la torre de igual. Van a acabar finalmente con Brozak. ¡A la venga! Arrayala. Sobradísimo. Seiken que va a estar distraído completamente por el compañero Nemesis que aparece para acabar la partida. ¡Ni-i! ¡Victoria para Maddlions! ¡Qué bien esta partida! Vaya carrazo individual de Nemesis. Cuando tenían que meterse ahí por ese carril los miembros del equipo de Gen Chains pues lo pasaba muy mal Nemesis que encontraba esos taunts de 4 que son característicos de... Bueno, siempre la competición es relativa, evidentemente. No vamos tampoco a tirarnos aquí el moco. Pero bueno, característicos de los mejores midlaners. Siempre vemos que con Galio pues Faker carrilea, Xiaoju carrilea, Caps carrilea. Un midlaner muy bueno carrilea con Galio. Encontrando estos taunts y al menos relativo al nivel de la competencia, Nemesis ha demostrado que es un midlaner de la élite local. Y tanto, ¿eh? Nemesis al final de nuevo con los taunts. Ha tenido los dos que eran necesarios, justos y necesarios para reventar la partida. Al final, todo se resume a eso. O sea, daba igual todas las win conditions que tenía. El Nemesis era la clave, no sé, Galio era la clave. Bueno, lo comentábamos al principio que la utilidad de Galio quizás... Sí, claro. De hecho vimos que no tenía pues el buen setup para encontrar esos ultimates. No vimos muchos ultis eficaces a lo largo de la partida. Pero es que cuando se saca estos taunts de 4 que pilla sobre todo el de la midlan. Que es que se le da una vuelta a la partida. Es como si se saca el carro individual y encuentra estos taunts brillantes, pues al fin y al cabo es prácticamente una definitiva. No, realmente si pillas a 4 personas en un CC tan largo y luego le metes aún por encima todo el daño de la Q. Es que eso es mejor que un ultimate, diría yo. Nemesis puede estar muy contento con esta tercera partida que ha carrileado muy, muy duro. Era una partida muy difícil, ¿no? Decíamos que, bueno, Mati tenía muchos recursos al final. ¿Para qué? Destinas tantos recursos a un jugador que tampoco, bueno, no sé, lo ha hecho bien hasta cierto punto, ¿no? Con este Varus al final, bueno. También hay que destacar la entrada de Shani que ha dado también un poquito un dolor de cabeza, ¿no? A Mad Lions en más de una ocasión. Los Scarners hacen pagar caros al final, efectivamente, con el impuesto de Scarners que dice que habrá maravilla. Y, oye, en general creo que ha sido una serie muy buena en cuanto a nivel, ¿eh? A mí me ha gustado bastante. Ha habido cosas, a ver, ha habido, a ver, no pongas caras. Ha habido cosas porque Mati no ha sido para lo utilice, pero... A ver, claro, es que ha habido cosas, a veces que eran como, ¿por qué fuerzas aquí cuando puedes tener este Power Spike? ¿Por qué te vaqueas 40 veces en dos minutos? Es como, bueno, ha habido cosillas ahí que no eran ideales. Lo de Mati no tenía sentido, es que lo que tú decías... No, Mati ha jugado mal. O sea, los vaqueos, dos soledas vaqueos, dos soledas... Y te compras un toma amplificador, me parece. Sí, pero ahí la verdad es que también el dúo eslovaco que, bueno, demostraba mucha sinergia. Al final, pues, debe ser lo que tiene, ser del mismo sitio, ¿no? Es como, encontraba Nemesis muy buenas jugadas y también a partir de eso era capaz de entrar a la Caixa, con lo que siempre discutimos, que es un campeón que requiere de un montón de dive, mucha asistencia, bastante daño. Y una vez alguien está a punto de caer, entra y te cepilla la teamfight, porque con el burst se hace el primer pick, a partir de ahí tienes que jugar 4 para 5 y al no estar ella sola, pues, no tiene tanto problema en esa situación. Crownshot, que sí que jugaba también todo lo que le hemos flameado, que ha hecho el throw en el inhibidor de abajo, que la Tristana fue muy cuestionable sobre todo en la segunda partida. Hay que decir que la teamfight de midlane, ambos eslovacos la jugaron muy, muy bien y encontraron ahí, yo creo, la recuperación para el equipo de Mad Lions. Pues ahí está. Veíamos también nuestra iniciación que era muy buena para acabar finalmente con Selfmade por parte de Seiken. Nemesis aguantando. Aquí ya se hacía valer un poquito el tema de cómo aguanta Nemesis, ¿no? En ese 2 para 1 contra precisamente Mati. Trich ha hecho unas entencias de muerte espectaculares, siendo el valor quizás más importante de todo el equipo en esta partida también. En las dos, en la segunda y en la tercera. Yo creo que le daría el MVP de la serie a Trich, porque muchas veces nos quedamos con el sabor de boca de que quien carrilea al final o el mejor jugador del equipo que gane es quien debiera llevarse el MVP, pero para mí Trich ha tenido muy buenas partidas, ha carrileado incluso en esta partida que acababan perdiendo, pues ha sido muy influyente encontrando... Es que aquí la play, madre mía, venga a tu casa, ala, a rascarla, entra, crownshot se hace el primero, ya se flashea para afuera, esquiva y el gancho perfectamente, ya solo queda Broxac, es fácil liarse ahí, pero bueno, a partir de aquí ya muy buena la posición para el equipo de Maddance. De nuevo, hay otro taunt con Badao, con Werlyb, tío, es que venga ya, ¿qué vas a hacer aquí Shaken? Ya se tiene que flashear, ya se acabó aquí la teamfight. Bueno, absolutamente destruido el equipo de Jenside en estas teamfights. Totalmente, totalmente, yo creo que ya no hay mucho más que decir en cuanto a Mati, yo creo que ya no hay que mencionar mucho más porque realmente es hasta ahí donde ha llegado realmente, pero yo creo que Trich, estoy contigo, aunque muy posiblemente el MVP se lo podría llevar de esta serie. También Nemesis, ojito con Nemesis, que está en un punto también de nivel, te diría que muy bueno. Quizás un poco, por lo que he visto en este torneo, menos consistente que Larsen, pero cuando Nemesis se saca el carro, vaya carro, es como, madre mía, o sea, esta partida para mí ha sido prácticamente, hombre, no quiero decir uno versus nueve, pero es que esa play le ha dado una vuelta gigantesca, hasta ese momento estaba muy en control, el equipo de Jenside podían crear esos picks muy, muy eficaces, bueno, con la definitiva del Varus y demás, pero... Entrevista a Werlyb. Hola. Werlyb no ha oído lo pregunta. Sí, 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 no puedo verte, pero creo que estás ahí. Solo una voz en tu aire, hombre. De ahora mismo estamos súper felices, los juegos eran tan tensos, para ser honestos. Esperaba que ellos se lucharan por ellos, pero pensé que íbamos a jugar mejor, creo que jugamos algo mal en general. Dice Werlyb que jugaron mal, que las partidas eran muy tensas y que no esperaba que estuviera tan cerca la serie. Le dices si esperaba que Jenside pudiese como llegar al nivel de Mad Lions y ser tan un reto. Dice Warlord que no esperaba que fuesen tan buenos y que podrían haber perdido perfectamente esta serie. Que después de la derrota contra Panathinaikos se encuentran un poco peor que al principio de fase de grupos donde jugaban mucho mejor. Y dice que son el equipo que puede y que va a ganar el European Masters. Para ser honesto, fue difícil de resetar. me tomó un poco de minutos para pensar que perdonamos en 17 minutos. En comunicación, me preguntaba si perdonamos en 17 minutos. Me sentía muy mal. No sé si es un nuevo récord o algo, pero nunca he experimentado algo así en competitivo. Pero creo que tienen un buen comb, un nuevo comb, con esta Lilla, Chimfao. También tuvimos picks que no estamos acostumbrados, solo tuvimos un buen combate. Le preguntaron cómo resetear la mentalidad después de la partida contra Panathinaikos. Dice Werlyb que ellos tenían una muy buena composición de early, que le costó mucho asumir la derrota. Y que ellos jugaron especialmente mal. Cierto, cierto, cierto que se van a Katowice a jugar ahí. Como queráis mencionar. Pues oye, jugarán las finales presenciales, semifinal y final, presumiblemente. Ojalá que sí que lleguen, por supuesto, a la final. Desde aquí les dejamos todas las subas. Espero que lleguen las finales. Para mí, Jensite, vale, que era un equipo que les podía plantar cara, pero es que el siguiente, yo espero que lo tengan que barrer. Es Euronix. Euronix. Cuidadito. Euronix. Desoyinador. A mí me gusta, me gusta Euronix. Sí que no me da la sensación de que sea un equipo tan fuerte como para ganar a Mad Lions. Ni de lejos siquiera un mapa. Es decir, creo que va a ser un torcero bastante de por parte de Mad Lions. Yo también lo esperaría. Habrá que ver qué ocurre con el equipo de Euronix. Que oye, si tengo que decir una cosa, me gusta mucho a Gurin. El jungla me gusta bastante. Y el medio de Euronix... Sí, No Way. Ah, No Way fue yo. Me gusta bastante también cómo juega. Además de que es un estilo bastante atípico. Es que para mí Euronix sacó mucho del tema del Flexpick Xerath. Pero ya vimos en esta serie que Mad Lions traía muy buena preparación y buenas ideas para afrontar, por ejemplo, el Rakan. Pues en este caso espero que traigan las mismas ideas, pero contra Xerath. O sea, no las mismas, sino el mismo nivel de preparación. Posiblemente lo veamos incluso baneado, simplemente porque lo que pierde Euronix y si lo baneas es mucho menos de lo que vale un ban. Normalmente es que así vale. Mira, te dejo tener un Atrox, un Urgot, todo lo que quieras, pero no vas a tocar el Xerath. Yo creo que les va a valer mucho la pena. No espero que sea un equipo capaz de desafiar a Mad Lions. Creo que para eso vamos a tener que esperar a la final, que yo calculo que será Nip contra Mad Lions. Y ahí veremos en un mejor de 5 Larsen contra Nemesis, el dúo de los midlaners de moda. Yo fíjate que difiero un poco porque Niñas sin pijamas me gusta también, pero es un equipo bastante irregular. Y lo que hemos podido ver por parte del Panathinaikos no ha estado mal prácticamente en ninguno de los momentos. Entonces, yo quiero ver jugar hoy al Panathinaikos, quiero ver jugar al Panathinaikos contra Niñas sin pijamas y a ver qué pasa en ese partido. También lo que comentabas en cuanto a los drafts, que quiera preparar Mad Lions contra Euronix, me parece quizás uno de los momentos más complicados que puede tener Mad Lions en todo este european por cómo plantear el draft. No porque el partido sea realmente mejor de nivel, sino porque a nivel de draft es un equipo muy lioso. Ya, bueno, siempre estos equipos que juegan estrategias creativas son bastante difíciles de preparar, pero la verdad tengo confianza en que sé cómo funciona más o menos la preparación de Mad Lions y creo que tiene nivel más que suficiente para darle un martillazo en la cabeza a la preparación de Euronix. Ese es el spoiler de que va a aparecer una popi, ya verás. Bueno, nosotros que nos vamos ya, vamos a una pausa y volverán enseguida nuestra compañera Noa y el Loden también para traeros esa serie entre el Panathinaikos y, si no me equivoco, Asus Rogelite, ¿no? Son los que van a jugar ahora. Así que ahí os dejamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!